Hoy pienso escuchar solo un momento Como ondula por el aire el sonido lento hacia mi Sueño a veces que puedo quedarme quieta Sueño a veces que es todo lo demás lo que se mueve A mi alrededor Inquieto corazón Hoy quiero acostarme sobre la hierba Sentir como viene una brisa nueva hacia mi Me detengo para poder disfrutarlo Me detengo para observar lo que tengo a mi alrededor Inquieto corazón A mi alrededor Solo hay calma Nada cambia Y descubrir Todo lo que hay en mi Todo lo que aún no vi Y respirar Para despertar De nuevo la curiosidad Y descubrir Todo lo que hay en mi Todo lo que aún no vi Y respirar Para despertar De nuevo la curiosidad Todo lo que hay en mi Todo lo que hay en mi Tener la curiosidad Lo que hay en mi Todo lo que hay en mi Censur